Vean la secuencia y vamos a hablar con las víctimas. Pero lo importante es el nivel de violencia de estos criminales para que usted vea en este ataque. Dispuestos a matar, preparados a gatillar y hacerlo. Miren. Se van a trepar directamente al mostrador con un nivel de violencia para robar. Mirá, encañona, sigue, se sube, los cómplices, y va a disparar. En esta acción posterior, acá amenaza. Nunca vimos una cosa así. Un tipo montado arriba a un mostrador, lo empuja, el laburante, y empiezan los tiros. Impresionante. Lo busca, lo busca, lo busca todo el tiempo. ¿Los dos? Sí, sí, los dos. Y el tercero, ¿no? No, el tercero es una víctima, tenés razón, el alguien que estaba antes. Pero no pararon. A mí lo que me impresiona es, era acá cuando vos decís, ¿estás segura? No salió ni un tiro de las dos armas. Entiendo que salen los disparos. ¿Ah, sí? Ahora vamos a consultarlo en vivo con Diego Pietrafeza, que está de temprano. Yo lo que había escuchado a la mañana en el relato, no es que solamente gatilló. Ahora vamos a preguntárselo a Diego si las balas salieron. De acá no se aprecia la detonación clásica, el fogonazo, pero no toda arma deja fogonazo. O sea, está bueno preguntárselo a Diego, está de temprano, si las balas salieron o solamente gatilló. Igual es grave, no cambia, ¿no? A ver. Diego, te estamos escuchando. Buen día. Afortunadamente, las balas no salieron, pero según cuenta la víctima, él escuchó al menos cuatro sonidos... Ah, de gatillar. Del arma gatillada. Cuatro. Es lo que él escuchó, pueden haber sido más. Lo que él sí distingue es haber escuchado ese sonido claramente. Afortunadamente, incluso el único momento en donde Arturo, el dueño de esta carnicería, sonríe, es cuando nos dice, bueno, si hubieran salido esas balas yo no estaría aquí. Pero lo que tenemos que contar es un poco la mecánica del episodio, porque uno puede decir, ¿qué lleva a un hombre a abalanzarse de manera absolutamente irresponsable y peligrosa sobre una persona que tiene un arma? Bueno, cuando se lo preguntamos, él nos dice que él temía que los delincuentes, como intentaron hacer, cerraran, como ahora acaba de ocurrir, las rejas y la persiana de la carnicería, con lo cual el local iba a quedar absolutamente cerrado y lo que pasara adentro ya hubiera sido otro destino, probablemente mucho más trágico todavía de lo que fue. Le preguntamos, ¿y vos qué hiciste? Y él dice, mirá que, sin pensarlo, claro, es que para cerrar la persiana me iban a tener que matar. Y es precisamente eso lo que hicieron los delincuentes. Los fueron a matar. Lo escuchamos. La verdad es feo, feo. Yo reacciono porque el hombre quiere bajar la cortina y bueno, en mi casa no van a entrar, tiene que matar. Y bueno, pasó eso nada más. Y se fueron, no pasó nada, nada. Pero bueno, hay un poco de inseguridad, está feo. No alcanzaron a hablar nada, lo único que me dijeron que me iban a matar, me iban a matar. Y bueno, yo en el momento que vi que bajaron la cortina, atiné a empujarlo, atiné a lo que venía, a defenderme. Y bueno, entro y dije, se me va a llegar. Nada, si no hay. ¿Escuchaste el arma entonces que se gatilló, no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces? Cuatro, cinco veces. Fueron siete minutos, seis minutos, que era una vida entera. Porque vos pensás de todo, no sabés lo que puede pasar. Decía Germán recién, es menos en realidad, porque seguramente, Diego, para el hombre fue una eternidad. Queríamos preguntarte algo más mientras no dejamos de impactarnos con la secuencia. Incluso con el pobre hombre, es un señor mayor de camisa rayas que queda petrificado del terror que debe tener. Nunca se movió en el medio de todo, ¿no? No, la casa del señor Carnicero está arriba, él también temía por eso, ¿verdad? Que ingresaran a su casa. Él dijo, si cierran la persiana, nos quedamos solos acá con dos personas armadas y vienen por mi familia. Claro. Le preguntamos, ¿viste las imágenes? Claro que las vi. Lo volvería a ser, nos dijo. Gracias, Diego. Abrazo. Por favor.